Muy bien amigos, vamos a continuar con más dibujos de Dragon Ball Super Y esta vez voy a hacer a Pua, otra de las chicas más lindas de Dragon Ball Super Claro, no la hicieron tan linda como se debería, pero bueno, se intentó, ¿no? Pero yo se la voy a mejorar para que vean que tal Aquí les va el dibujo de Pua, en el próximo episodio número 90 Y la pudimos ver, la pudimos notar y se ve genial O simplemente fue por el mismo hecho de que Roshi la necesitaba Si es así, ¿por qué nadie la defendió? ¿Qué nos trata de decir eso? Que en Dragon Ball Super, las mujeres salen sobrando No tienen mucho peso y les vale gozo a sus derechos Claro, es un ser animático este Pua, pero igualmente es una mujer ¿Por qué no la defendió ya? Tiene más poder que el Roshi Quiero pensar así Claro, se ve como un idiota, pero yo siento que Yantra puede lograr más Claro, no hay les va el tiempo Pero vamos a comenzar con los ojos A ver, por acá si no Voy a traspasar el dibujo de acá Ok Ok ¡Suscríbete! 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 Muy bueno, por de ellas. Oh si, este gran dibujo de Pua, la mascota con la compañera de Yamcha, del deseo. Y le da permiso a Roshi de aprovecharse de ella. Como puede ser tan cruel, debe proteger a su amiga. Eso está muy mal, porque aquí no protegería a Pua. Muy bien. Wow. Con el ojo ya traumatizada de tanto ver que Roshi quisiera hacerle algo, pero no. Afortunadamente nada sobre nada de eso. Para algunos, para algunos. Muy bien. ¡Tarán!